El dictamen que nos ocupa tiene por objeto incluir la figura de perspectiva de discapacidad en la ley de los derechos de las personas con discapacidad y establecer en la ley orgánica del Poder Judicial del Estado el deber de las autoridades judiciales de juzgar con perspectiva de discapacidad a fin de promover, proteger y garantizar el derecho de acceso a la justicia para este segmento de la población.